Algebra de Valdor, resta de polinomios, suma y resta combinada de polinomios con coeficientes fraccionarios Ejercicio 29 numeral 11 Restar la suma de este polinomio con este otro polinomio de la suma de estos otros dos polinomios Esta suma va a dar el minuendo y la suma de arriba va a dar el sustraendo Entonces averiguemos primero cual va a ser el minuendo Entonces sumemos estos dos polinomios Yo voy a escribir el primero en una fila y de forma ordenada Descendente respecto de la A El ya estaba ordenado de esa manera, pues entonces sigamos escribiéndolo Un cuarto de A B a la 2 Menos un quinto En una segunda fila escribo este otro polinomio Cada término debajo de su semejante Menos cinco cuartos De A a la 2 B Más un octavo De A B a la 2 Menos tres medios De B a la 3 Ahora tengo que correr menos un quinto hacia la derecha Y aquí menos un medio De tal manera que quede compartiendo columna con menos un medio Que es su término semejante Hagamos esta línea Y sumemos un medio menos cinco cuartos Bueno, expresemos un medio en cuartos Multiplicando tanto el denominador como el numerador por dos Va a quedar dos cuartos Va a quedar dos cuartos Va a quedar dos cuartos Menos cinco cuartos Menos tres cuartos De A a la 2 B Aquí un cuarto más un octavo Escribamos un cuarto en octavos Multiplicando tanto el numerador como el denominador por dos Dos octavos más un octavo Igual a menos A más A más tres Octavos De A B a la 2 Este lo bajamos Está solo Menos tres medios De A a la 3 Aquí estos dos son negativos Entonces la suma va a ser negativa Un quinto más un medio Cinco y dos son primos entre sí Entonces El mínimo común múltiplo de esos dos Va a ser dos por cinco, diez Un quinto se puede expresar en décimos Multiplicando tanto el numerador como el denominador por dos Entonces queda dos décimos Y aquí multiplicamos tanto arriba como abajo por cinco Va a quedar cinco décimos Dos décimos más cinco décimos Igual a siete décimos Este es el minuendo Ahora vamos a encontrar el sustraendo Sumando este polinomio Dos séptimos De A a la 3 Dejemos espacios para A a la 2 y A a la 1 Menos un quinto De B a la 3 Le sumamos este polinomio Menos tres cuartos De A a la 2 De A a la 2 De A a la 2 Más tres octavos De A a la 2 De A a la 2 Más un décimo De B a la 3 Hacemos un quinto Hacemos la línea Hacemos la línea y sumamos Dos séptimos De A a la 3 Menos tres cuartos Menos tres cuartos De A a la 2 De A a la 2 Más tres octavos De A B a la 2 Un quinto lo podemos expresar en décimos Multiplicando tanto el denominador como el numerador por dos Entonces queda menos dos décimos Más un décimo Menos un décimo De B a la 3 Ya encontramos el sustraendo Entonces para hacer la diferencia entre este polinomio y este otro polinomio Escribimos el sustraendo Cada término con signo cambiado Y debajo de su semejante aquí en el minuento Entonces menos dos séptimos de A a la 3 Por acá Menos dos séptimos De A a la 3 Más tres cuartos de A a la 2 B Aquí más tres cuartos Los términos semejantes compartiendo columna Está la columna de los términos con A a la 2 B Bueno, sigue menos tres octavos De A a la 2 De A a la 2 Más un décimo de B a la 3 Más un décimo De B a la 3 Hagamos la línea y reduzcamos Bajamos menos dos séptimos de a la tres, pues él está solo en esa columna Menos tres cuartos más tres cuartos, pues da cero Aquí también da cero Aquí tenemos menos tres medios más un décimo Este tres medios escribámoslo en décimos Multiplicando el numerador y el denominador por cinco Entonces va a quedar quince décimos Menos quince décimos, más un décimo da menos catorce décimos Tanto catorce como diez son múltiplos de dos Entonces simultáneamente dividimos cada uno de ellos entre dos para simplificar Entonces va a quedar menos siete quintos De B a la tres Y bajamos este que está solo en la columna, menos siete décimos Y esta es la diferencia que estábamos buscando Y es menos dos séptimos de a la tres, menos siete quintos de B a la tres, menos siete décimos Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender